de la tarde, el 4 conecta con una realidad informativa siguiendo muy de cerca el paso del huracán categoría 3 hasta el momento Beryl por la costa caribeña de República Dominicana. A propósito, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene unas cinco provincias en alerta amarilla. Estas son San Cristóbal, Barahona, Pedernales, Peravia y Azua, mientras que mantiene unas nueve y el Distrito Nacional en alerta verde. Estas son, en Gran Santo Domingo, por demás, incluido allí en el Distrito Nacional, la provincia de La Alta Gracia, Monteplata, Independencia, La Romana, San Pedro de Macorí, Sato Mayor, Monseñor Noel y también La Vega. Beryl, como huracán, mantiene unos vientos sostenidos de unos 220 kilómetros por hora. Estaremos muy al pendiente, ¿no? Y informándoles a ustedes de todo lo que pase alrededor de este fenómeno atmosférico que, dentro de la temporada ciclónica, es el segundo en, pues, ser avisado. Mantenga la sintonía. Recuerde, seis de la tarde y nueve de la noche. Mantenemos a ustedes al tanto en Central de Noticias. Por lo pronto, en una hora volvemos para actualizarles de por dónde atraviesa el país en materia informativa. El 4 Conecta. Gracias por estar con nosotros.